¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo... Asedio. Vengadores malvados de otro mundo, parte 3. ¡Disfrútenlo! Oímos la voz de un Thanos joven. Al principio, solo usé animales. Yo los desarmaba para ver yo mismo cómo funcionaban por dentro, como uno haría con un reloj. Solo que los relojes no gritaban al quitarle las entrañas. Sé que idiotas verían mi trabajo y solo verían una carnicería sin propósito, pero te aseguro, soy en cada fibra de mi ser un científico. Uno con un hambre voraz por conocimiento. La transición de animales a personas fue sorprendentemente sin interrupciones y sencilla. Sin duda ayudó el hecho de que los Eternos de Titán son un completo desperdicio de carbono. Había viviseccionado a 4 o 5 de ellos hasta que algo profundo surgió en mí. Al menos comprendí por qué los celestiales se habían molestado en crear a semejantes trogloditas de dos piernas en primer lugar. Existían solamente para mi edificación. Todos los que alguna vez conocí eran herramientas, mis herramientas, para ayudar a mi transformación. Después de entender eso, el último vestigio de infantil pena se cayó como escamas de mis ojos. Pero para mi consternación, mis preguntas seguían. A pesar de mis mejores esfuerzos sangrientos no hallé respuestas, ninguna pista de mi verdadero propósito. ¿Por qué nací como una supernova dentro de un montón de fósforos? Eventualmente me quedé sin más lugares donde buscar. Así fue como terminé asesinando a mi madre. Eso fue justo antes de que aparecieras, Doom, y me invitaste a esta cruzada tuya a través del tiempo y el espacio. Ya había tenido mis coqueteos con el viaje en el tiempo, por supuesto. Paseos al pasado prehistórico con la esperanza de aniquilar el gran error de los celestiales creando la vida en la Tierra. Ya sabes, cosas de niño revoltoso. Pero cuando me hallaste, justo después de que, bueno, ya sabes, parecía hora de hacer a un lado esas cosas infantiles. Aunque no parece que pueda deshacerme de sus restos. Incluso traté con ácido clorhídrico, pero puedo jurar que la sangre seguía allí. Yo no le había dicho esto a nadie. El malvado Doom contesta. Le dices a todos que asesinaste a tu madre, Thanos, innecesariamente. Estos conjuros requieren mi completa concentración. Thanos menciona. Uno de los otros, el pegajoso, dijo que alguna vez sacrificaste a alguien preciada para ti. Dijo que tu armadura estaba forjada con la piel de tu amante. Dime, Víctor, ¿cuándo supiste que valía la pena lo que hiciste? Él contesta. Lo sé cada mañana, cuando me despierto y recuerdo que soy Doom. Ahora, estate listo, Titán. El asalto comienza. El maligno Doom termina su conjuro y una lluvia de asteroides encendidos en llamas comienzan a golpear la montaña de los Vengadores. Ahí escuchamos la voz de un Deathlock que explica. Esta versión de Víctor von Doom es un maestro de las artes más oscuras que sacrificó todo para buscar la sabiduría arcana. Detrás de esa máscara, sus cicatrices son una visión infernal que trae locura aullante a cualquier cosa que tenga ojos y un alma viviente. Ha vencido a los más grandes brujos y magos de incontables mundos y los ha consumido como una fruta prohibida del árbol del conocimiento. Se ha vuelto el Doom por encima de todo, el nigromante supremo, usando fuerzas del tipo que ningún mortal se ha atrevido a conjurar antes en ningún otro universo, ni siquiera en las más pervertidas profundidades de los universos inferiores. Es una ley de la naturaleza mística que cualquier conjuro o hechizo viene con un precio que debe ser pagado, ya sea por el hechicero o por el mismo cosmos. Doom se ha vuelto adepto a encoger esa cuenta, Porque para la destrucción en masa mística que liberará aquí y ahora, mil planetas ya están marchitándose, mil millones de bebés ya están ardiendo vivos en los vientres de sus madres, mil millones de pesadillas ya están devorando la cara de las personas que las sueñan. Así es el aterrador poder del Doom por encima de todos, que incluso un dios espacial expirado siente el piquete. Sin mencionar a los tontos imprudentes que decidieron hacer un cuartel dentro de él. Vemos que un Deathlock ya estaba dentro de la montaña de los Vengadores advirtiendo al equipo. T'Challa menciona, Hemos perdido los hangares de los dedos, todo el brazo derecho está en llamas, el teletransportador no funciona, las defensas están cayendo desde la cabeza hasta los dedos de los pies, y aún no tengo idea qué pasó con Ghost Rider. El Deathlock responde, Roberto Reyes ha dejado esta realidad, no puede ayudarte, pero hay una posibilidad de que yo si pueda, si me permites acceder a la interfaz de la mente del celestial de la montaña de los Vengadores. Aunque ya sé, vas a decir que solo me conociste hace unos momentos, y que no tienes razón para confiar en un Deathlock aleatorio, el Vengador Prime dijo que podrías decir eso. Fue el Vengador de todos los Vengadores quien envió a los Deathlock a advertir al multiverso, desde la torre del final del infinito. Dijo que tú más que nadie sabrías que decimos la verdad porque... T'Challa lo interrumpe, porque los muertos no pueden mentirle a su rey. Te daré lo que sea que necesites, ¡vamos! Los otros Vengadores no responden a los comunicadores. Deathlock menciona, también están bajo ataque por los amos del mal de Doom. T'Challa menciona, entonces estamos por nuestra cuenta. Namor pregunta, ¿Estamos? T'Challa dice, Valkyria, Thor y Capitán América hablan muy bien de ti. Tu ayuda será muy bienvenida. Ella contesta, Mi Omni-Arma es tuya, Black Panther. El Pegaso menciona, y yo estaré muy feliz de darle a algunos idiotas un fuerte pisotón de un campeón. T'Challa menciona, ¿Y tú, Namor? Él contesta, No vine aquí a discutir como gaviota por macarelas. Tu techo se está desplomando sobre nosotros. Tus Helicarriers están cayendo sobre el mar. Mi mar. Solo apunta en la dirección correcta de alguien en quien pueda poner mis manos con el más violento desprecio por su bienestar. Repentinamente, alguien llegando menciona, Deathlock y todos los habitantes de este cadáver de Dios, Sométanse a la voluntad de Thanos y prepárense para ser masacrados en nombre de la ciencia. Namor lo manda a volar de un puñetazo y grita, Imperius Rex, sádico mocoso. Mientras tanto, Valkyria menciona, Rápido caballo, debemos llevar a este Deathlock al cerebro del celestial y esta espina dorsal nos llevará hasta ahí. El caballo responde, Nací para combatir, no para carreras. ¿Por qué no está aquí el tipo Pantera? Ella contesta, Dijo que debía tomar un elevador para prepararse para lo que iba a venir, para prepararse para Doom. Detrás de ellos alguien menciona, Es muy tarde para eso. Doom manda a volar al caballo y al Deathlock. Este último grita, Los que estamos muertos no tenemos miedo de... Él es silenciado por un hechizo de Doom. El hechicero dice, Tú y los de tu clase sufren por nada, Deathlock. Todo lo que juraron proteger pronto estará llorando a mis pies. Que eso sea lo último que sientas, aparte de esta agonía. Justo a tiempo, Valkiria le lanza su Omni-arma y grita, Deathlock, no pelees con la Omni-arma. Undrahan, sácalo de aquí. El Deathlock logra escapar. Doom furioso menciona, Acabas de robarle una muerte a un cazador y sacrificaste tu única arma para hacerlo. Dime, ¿Todos los vengadores de este mundo son tan estúpidos como tú? ¿Tú? ¿Quién quiera que fueras? Doom lanza un poderoso ataque a Valkiria, pero esta lo resiste. Y le da un puñetazo mientras grita, Puedes llamarme Doctora Foster. Él vuelve a atacarla, pero ella lo resiste. Doom dice, Cien monjes de Kamartash murieron para darle este poder a este hechizo. ¿Qué eres? Ella contesta, 120. Veo sus almas arrastrándose detrás de ti rogando por Renacimiento y el Nirvana. Dime quién es más estúpido, Doc. ¿La Valkiria con el poder de la muerte corriendo por sus puños? ¿O el nigromante que intenta combatirla con magia de la muerte? Esto es por mi caballo. Cerca de ahí, Namor tenía por el cuello a Thanos y menciona, Como rey de Atlantis, Namor siempre prohibió el abuso a los niños. Pero ya no soy rey y tú no eres un niño. Eres Thanos. Lo que haré ahora lo haré por el bien de todos los hombres. Thanos le clava un cuchillo en el cuello y contesta, Y lo que yo haré después será por mi propia diversión. Volviendo a la montaña de los Vencadores, Doom detiene el ataque de Valkiria y dice, ¿Confundes a Doom con un mimo callejero de un solo truco? ¿No? Un hechizo oscuro empieza a envolver a Jane Foster. Doom continúa, De donde vengo, civilizaciones enteras se quitan la vida al simple susurro de mi nombre. Los planetas se inmolan a la noticia de mi paso. No simplemente poseo los poderes de la muerte, mujer. Yo soy la muerte. Soy tu amo, Valkiria, mujer que escoge a los caídos. Has escogido mal. Tu cáncer, oye la llamada de Doom Jane Foster y pide deshacerse de las cadenas de la remisión. Doom había drenado los poderes de Jane. Ella estaba agonizante con el cáncer avanzado otra vez, pidiendo por favor no volver a vivir esa pesadilla. Repentinamente, el Pegaso manda volar de un cabezazo a Doom y menciona, ¡Maldito imbécil real! ¡No serás el primer mago en morir ante estas pesuñas! Afuera, vemos que Thanos en un segundo había clavado muchos bisturís en el Rey Atlante. Thanos menciona, esto ha sido estáticamente educacional, pero me temo que debo irme. Namor responde, tú no irás a ningún lado excepto alimentar a las lampreas. Mientras se marcha, Thanos dice, ¡Ja! Si solo todos mis pacientes fueran tan robustos como tú, es una pena que no tenga tiempo para un corte más apropiado. Quizás en otro momento, hombre-pez, pero tengo interiores mucho más grandes que explorar. Abre grande, celestial, que la autopsia de Dios comience. Volviendo a la montaña, Doom se saca de un poderoso ataque al caballo de encima diciendo que ya ha tenido suficiente, pero frente a él aparece Pantera Negra gritando, ¡Yo te diré cuando hayas tenido suficiente Doom! Él llevaba puesto una armadura completamente nueva y reforzada con un montón de artilugios tecnológicos y también mágicos. Era una armadura anti-magia. Al mismo tiempo, el Deathlock llega al cerebro del Vengador y menciona, aquí Deathlock, si alguien puede oírme, he llegado al cerebro. Hubo un tiempo hace mucho cuando solo era un hombre que murió solo. Nadie lo notó siquiera, hasta que el Vengador Prime me encontró, encontró mi alma perdida en la cantera de los dioses, me dio un propósito, me dio universos a los cuales cuidar. En serio, no quiero volver a perderme, pero lo haré si así termino esta masacre. Si es que así, salvo a todos. Vemos que Pantera comenzó a golpear a Doom. Mientras tanto, el Pegaso se acerca a Jane y dice, ¡Súbete, Valkyria! Esa no es la forma idónea de pelear. Ella contesta, ¡La historia de mi vida! Pero así es exactamente como peleo mejor. Ella vuelve a obtener la Omniarma y recupera sus poderes y de inmediato se une a la pelea. Mientras tanto, escuchamos al Deathlock mencionar, Mis compañeros Deathlock que llegaron a esta tierra, este mundo nexo, está cayendo ahora. Nuestra advertencia ha sido oída, el viaje al Punto Génesis está ahora en marcha, pero eso no será suficiente. Ninguno de nosotros será suficiente, pero tú sí, el Progenitor, el Celestial cuya enfermedad plantó este planeta de todos los planetas. Tú podrías arreglar todo si solo pudieras levantarte. ¡Oh! ¡Oh! El orbe está muerto, el puño de la bestia se ha alzado, el gran diluvio rojo viene, el hundimiento de todo lo que existe. ¡Ah! ¡Despierta a Dios! ¿A qué le temes? ¿Qué aterroriza a Dios? Vemos que Thanos empieza a cortar una de las pieles interiores del Celestial mencionando tu piel impenetrable, tan debilitada por el tiempo y los necrohechizos de Doom, tan fácil de abrir. Podría pasar todo el día escalando tus interiores, Progenitor, abriéndote poco a poco para ver por mi propia cuenta cómo funciona un dios y para así poder volverme uno también. ¡Oh madre! Estarías tan orgullosa. Repentinamente Namor por detrás lo ataca mandándolo a volar afuera de la montaña, pero al instante Doom dice que ya han perdido demasiado tiempo en esa tierra así que se marcharán. Él y Thanos comienzan a escapar. Mientras tanto oímos al Deathlock que dice ahora ahora lo entiendo ahora lo veo veo tu miedo tienes miedo justo como el resto de nosotros el miedo más básico de todos tienes miedo de lo que pasará cuando mueras porque eres Dios y sabes que tras todo lo que has hecho todo lo que has fallado en hacer cuando Dios muere Dios va al infierno supongo supongo que te veré ahí Namor pregunta ¿se han ido? Tachala menciona ¿no se irían con el Deathlock aún vivo? De repente una alarma suena en la montaña Vengador Pantera al verla menciona ¡Oh no! Salgan tan rápido como antes de que él pueda terminar la frase la montaña Vengador el cuerpo gigante del Dios Celestial explota Bueno amigos hasta aquí llegó el video espero que lo hayan disfrutado mucho y no se pierdan la siguiente parte de este gran cómic de Marvel que subiré al canal y bien salga el nuevo número ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!